Si van a manejar después de probar algo de licor, ahora sí que lo van a tener que pensar dos veces y más en esta época de Navidad. El Congreso acaba de votar en último debate la ley que prevé las más drásticas sanciones para quienes sean sorprendidos, conduciendo con traguitos en la cabeza. La multa mínima será de casi dos millones de pesos, sin contar los gastos de grúa y de patios. El infractor incluso podría hasta perder el carro. Ahora solo resta la sanción presidencial. Tenemos reportes en vivo y vamos primero al Congreso de la República con Rubén Darío Bayona. Rubén, ¿ahora qué falta? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Pues como usted muy bien lo señaló, le falta solo la sanción presidencial que será en pocas horas. Pero déjeme contarle que contempla esta iniciativa. Sanciones administrativas que van desde la suspensión por un año de la licencia de conducción hasta la suspensión de manera indefinida. También multas que van desde un millón setecientos mil pesos hasta los veintinueve millones. Todo depende si la persona es reincidente y también del grado de alcohol con el cual sea suspendido o sea sorprendido mejor manejando bajo los efectos del alcohol y también la detención preventiva de estas personas cuando hayan dejado personas muertas o heridas. Este es el informe. El único paso que faltaba para aprobar las sanciones contra quienes mezclan alcohol y gasolina era el título del proyecto. Cuando hay una proposición de cambio del título se tiene que votar nominalmente y no alcanzábamos el viernes que estábamos votando al cuórum necesario para ello. Las sanciones administrativas serán tan fuertes que así usted se haya tomado solo un trago y maneje puede recibir una multa de un millón setecientos mil pesos y la suspensión de la licencia por un año. La suspensión de las licencias de conducción inicia desde un año hasta diez años cuando es vehículos de servicio particular, cuando es vehículos de servicio público en veinte años. El tema de las acciones comunitarias que inician desde veinte horas hasta noventa horas y el tema de la inmovilización de los vehículos que ya no es como funciona hoy. Que al conductor le inmovilizan el vehículo por un día y cuando él va y paga la multa saca el vehículo. Aquí no, le van a inmovilizar el vehículo dependiendo del grado de alicoramiento, si es primera o segunda o tercera vez. En cuanto a las sanciones penales para quienes por conducir ebrios causen muertes o dejen heridos, la pena puede ir desde cuatro hasta los dieciocho años. Logramos que haya detención preventiva y no ocurra lo que ocurrió esta semana con la señora que fue puesta en libertad. Asimismo, los conductores que hayan sido sancionados y reincidan pagarán una multa que alcanza los veintinueve millones de pesos. Además perderán su licencia de conducción, el vehículo será inmovilizado y deberán hacer un trabajo comunitario. Esto dependerá del grado de alcohol con el que la persona haya sido sorprendida. La iniciativa también contempla que los establecimientos y las tiendas deberán colocar de manera visible la ley con las respectivas especificaciones. De manera tal que si un conductor llega a comprar, a consumir y a manejar bajo los efectos del alcohol, tendrá que pensarlo dos veces.